Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Zerendaz y bienvenidos a un nuevo PireAzion y en esta ocasión quiero comenzaros una cosita brevemente Como sabéis, Discord ahora tiene una tienda donde se venden varios juegos haciendo de la competencia Steam como mucha otra gente apostando por los indies y hoy en especial traemos Last Year de Nightmares Abajo tenéis un link con más información y si os gusta el juego, por favor, ir a ese enlace y podréis saber un poquito más También decir, este vídeo, como sabéis, está sponsorizado, no tengo problema en decirlo Lo iba a jugar igual, pero oye, si encima puedo hacerle el favor a los juegos indie pues mejor que mejor, hay 7 ya, nada más abrir la tienda, buenos juegos y vendrán más Y ahora, disfrutad del vídeo Eh chicos, recordad, para estar fuertes, solo tenéis que drogaros La jueza, tío Yo también quedo fe de un chico guay del colegio Vale, chavales, tenemos que coger a todo este dólar que tenemos aquí para comprarnos droga, ¿vale? Bueno, chicos, recordad Mantengueros unidos Y los que no pertenezcáis al club de deportes podéis ir a la mierda Vale ¿Ajetriz cuenta como de pose? No Oh, tío, vaya mierda Está arriba, está aquí, eh, cuidado ¡Ah! ¡No! ¡Hola, tío! ¡Hostia! ¡Es el primo de Zumo Sol, versión Chufra! ¡No puedo hacer nada! 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 ¡No puedo hacer nada Ahora que, ahora que ¡Ayuda, hijo de puta! ¡Pégale, pégale! ¡Se ha quedado bugeado! ¡Se ha quedado bugeado! ¿Por qué siempre se muere ahí? ¡No! Me acaba de explotar una mina en mis pies. Estáis todos muertos. ¡Hos he matado a todos con la mina! Pues nada, GG. No me lo puedo creer. ¡Eres un genio! ¡Hos he matado a todos! ¡Ay, que me estoy mareando! ¡Puto celé eres una escoria! ¡Puto celé eres una escoria! No se ha sido reino. ¿Cómo irte encima? Me estoy mareando un montón. ¿Sabes qué es lo gracioso? Que ahora me tocará el ser asistido y no voy a matar a nadie. Oye, cuidado aquí. Puedes poner trampas. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ayuda! ¡Ahí está! ¡El lechero! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Coger mi táser! ¡Coger mi táser! ¡Ansia! ¡Mi táser! ¡Ansia! Que sí que se puede ser, claro. Antes Celé me cogió medio la escopeta. No puedo hacer nada. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Bueno, Celé siempre gumio a mí y mis cosas cuando muero. Celé rápido. Rápido, Celé. Cérdense, papá. No te lo pones, papá. Cérdense, júrame. Cérdense. ¿Y ahora qué hacemos? No cojas cosas, huye. Que me salves, es lo que sé. ¡Ven para eso abajo! ¡Ven para eso abajo! ¡Ven para mí! ¡Vosotros estáis heridos! ¡Es que es vosotros ayudadme, hijos de puta! ¡Dale, dale! Tira, tira al bidón, pavo y ayude. ¡¿Alguien lo puede pegar?! ¡¿Alguien lo puede pegar?! ¡Vaya! ¡Vaya! El Serpino. Excelente. ¡Mira el suelo! ¡Ah! ¡Venga, torreta! ¡Venga, torreta! ¡Venga, torreta! ¡Venga, torreta! ¡Venga, torreta! Te puedes romper, eh, si no te avisas arriba. ¡ Всerpino! ¡Neo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Por qué nadie me ayuda! ¡A ver! ¡Porque no te tengo que hacer. ¡No, mi torreta! Una. ¡Diosas! ¡Diosas, no! Es el asesino ducado A ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver ¡Vamos, torreta! ¡Vamos, torreta! ¡Un poco más! ¡Un tiro más! ¡Sí! ¡Sí! Ahí, ahí Hay tapa, hay tapa ¡No! Se agachó, se agachó Luego ¡No! ¡Ajúdame! 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 ¡Déjame! ¡Noooo! ¡Adiós! 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 ¡Ancha corre a la puerta! ¡Ah, voy a quiebro! Madre mía, chaval Ya ves, la FP de soldador Vamos Vamos, que estoy todo caliente Le meto una foto aquí al Mono Feria este Cuidado que hay una trampa Hay un montón de trampa Madre mía, menudo espectáculo asustado Tener cuidado Cuidado Y asegurame eso ¡Gatcha, bitch! ¡Tama foto! ¡Dejadlo! ¡A ver! 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 ¡Venga! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos! 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 ¡Yo no puedo hacer nada de momento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A tumbado! ¡A tumbado! ¡A tumbado! ¡A tumbado! ¡A tumbado! ¡A tumbado! ¡Corre! ¡Madre mía! Los que seáis médicos, quedados pegados en el culo De los que tienen las barbas ¡A tumbado! ¡Por favor! ¡A tumbado! Se cura cuando mata Acaba de poner trampas por ahí, cuidado Cuidado ¡Hola! Pegad a él y curadlo No puede No, no, ya está No te quedas sin estar Corre, corre, corre Bueno, bueno, bueno ¿Dónde está mi niño? No Pobrecito ¿Qué haces ahí? ¿Que te crees una plantita? ¿Quieres ir con tus amiguitos? Te están llamando a la puerta Deja, deja, va ¿Qué te pasa, tonto? ¡Abi! Hay una cosa que no sabes de mí Es que tengo un ganar horrible Vale Bueno, voy a verte por el culito ¿Vale? ¡Abi! La raja ya estaba hecha Yo solo la hice más profunda No ha sido ¿Quieres ser mi amiga? No, gracias Tú eres muy popular Nunca serás popular entonces Puta mierda Yo todavía me mazuzzo con los postes de la SuperFop Voy a dejar el microchip Te lo digo ya Ya lo voy a ir porque además me siento la baba Vale Pero si no, tú no tienes que estar cheando No Nos hemos quedado sin disquete Uy, vaya Voy abajo a armela No A ver, tanto Las leyes de la física Son iguales para todo el mundo Quería ver si me podía meter por el otro lado Viene, viene, viene Luis ¿Tienes alguna carga? Algo tengo Oh no, que hace tanque, hace tanque ¿Dónde está? Corra insensato Callate, no se lo digas Dame amor, dame amor Aquí, aquí ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Mete el disquete! ¡Mete el disquete! Vamos Por aquí, por aquí Por aquí Si puede salir rápido, venga Aprovechad ¡No se puede agachar! ¡Corre, corre, corre! Vale Falta de… ¡Aaaaaaah! 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 ¿Quiere ser ahí más listo? Y al final sale más No, es que me habéis dejado solo Espera, si hay una rampa para bajar Espera, espera ¡No, no me peguéis! Ya estás muertísimo ¡Largo de aquí! ¡Corre, C! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Buf! ¡Hola! ¡A ver! A ver… C plus 2… Bracens punto… ¡Ven! 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 ¡Se me ha acabado! ¡Se me ha acabado él! ¡Ven! ¿Dónde está el gordo de mierda? Abajo, aquí abajo ¡Aaah! A ver, caja… ¡Ven aquí, junto al coro! Da igual, tengo casco, ¿vale? Es protección ¿Alguna vez al coro de la patata? No, 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 no… Ahora sí, ayuda… ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡¿Qué pasa, hijo de tú?! Pero si eres tú… Pero si os he ido a ayudar a matar al bicho ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Escapad! ¡Por la piedra, escapad! ¡Por la piedra, escapad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Voy son los hijos de la gran puta! Con todas las letras… … que… A ver, compañero… Ya, 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 ya… Hay más partidas, ¿eh? No hay… ¡Qué lanzo de ratas de mierda! ¡No! ¡No pasa nada, Serpy! Sí, sí, que te odio más de lo que ya te odiaba, Jay. Mira que es jodido. ¡Hasta luego! Ojalá te caigas y te viole. No, por eso he esperado bien. No quería cagarle al final. ¡Serpy! ¡Va por ti, loco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Serás basura? Bueno, mata a esto. Y poco más, chicos y chicas. Abajo en la descripción tenéis el enlace, como ya os he dicho, por si queréis ir a comprarlo, a mirar más información, a masturbaros con el tráiler. Me da igual lo que vosotros queráis, pero ir abajo en la descripción y en el enlace me haréis un gran favor. ¡Líganos! ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!